Desafortunadamente, la mayoría de veces mientras nadie está grabando suceden momentos muy extraños que pasan desapercibidos, pero no siempre ya que las cámaras de seguridad están en todas partes. Y ese momento que creíste que solo sería un mal rato fue grabado por una cámara y posteriormente subido a la internet y se ha hecho viral por lo raro que pudo llegar a ser. Anteriormente hice una primera parte que dejaré en la descripción y en la pantalla final. Por eso hoy verás, ella no sabía que estaba siendo grabada y esto hace parte 2. Una escalera en un típico mercado inglés estaba junto a un estante con cajas, algo transparente, apenas perceptible. Se deslizó por los escalones, tras lo cual las cajas empezaron a caer una tras otra. Si asumimos que el movimiento esquivo no es solo un juego de sombras, entonces resulta que cierto fantasma estaba a punto de arrojar bienes. Para un viaje a la ferretería, la dama eligió un vestido con falda hasta los pies por una razón. Con la velocidad del rayo, esconde una impresionante caja con un televisor debajo de su ropa. Y luego, como si nada hubiera pasado, camina lentamente hacia la salida. Me pregunto con qué frecuencia una mujer hace este truco. Ella obviamente entrenó mucho, pero esta vez no se pudo salir con la suya, porque fue grabada y me imagino, no sé, que fue detenida. Para divertirse, se instalaron pantallas en el piso del ascensor, creando el efecto de que el piso se cae y la persona queda dependiendo del solo borde para no caer al vacío. La broma creada por el G para promocionar el realismo de sus imágenes fue un éxito. La gente saltó tímidamente hacia atrás, tratando de escapar, pero luego comenzaron a sonreír. La entrega de mercancías en hielo se convirtió en una búsqueda fascinante. ¿Cómo te las arreglaste para llegar a la casa en una pista de patinaje suave? Pero subir la colina con una caja lista ya era impensable. Entonces el tipo se las arregló y empujó la caja con todas sus fuerzas. Con aceleración. ¡Suscríbete!